Hola, ¿qué tal? ¿Cómo saben? Muy buenas noches. Bienvenidos a la transmisión del golazo BMT. Estamos en el primer partido de la segunda ronda, señores, de este gran campeonato de la Copa de la Familia Montor Ampuero. Master 40, camiseta negra y roja para el equipo de Champions League. Camiseta verde, blanca, celeste para el equipo de Full Gold 7. Voy a dar la buena noche y la bienvenida al maestro Pepe San Román. Nos metemos a la segunda ronda, siete equipos en esta segunda ronda, Pepe. ¿Cómo estás, Renato? Sí, como dicen por ahí, ¿no? Empieza la de verdad, ¿no? Y Yembios con Full Gold 7 va a protagonizar el primer partido de esta segunda ronda de categoría de 40. Ha empezado el partido con la pelota Yembios y en el relato para el golazo va a quedar Renato Casada. Correcto, señores y señores, se hanizado el segundo tiempo. Y va ahí el Bocha Becerra, la falta de pino. Va a salir Raúl Alemán desde el fondo para el equipo de Yembios. Vamos Alemán con Rosales, para Hexar, el balón de Canto. Ahora para Hexar Rosales. La salida del equipo de Yembios, o sea, Marcos Canto. Canto con la pelota va a la marca Caldas. Ahora, cuidado, se viene, cuidado, querida, señores, por ahí. El balón de Peyota venía por ahí, señores, rápidamente. El balón al saque de lateral. Peyota Ardián para el Che Arroyo. Ahora para que vaya Roberto Pino. Cuidado, la marca debe serra. Goián, nadie debe serra, iba con todo, señores. Ahí la barrida, el balón al saque de lateral. Primer lateral, señores, lateral. El frixenporto, Leo Bralénxedo. Ángel Guerrero. Pino. Aquí va Pino ahora para el equipo de Full Gold. Pino. Le pegaba, señores, Roberto Pino, de larga distancia. Acompañaba con la mirada a Exar Rosales, el balón para afuera. Ahí se quedó rico que le pertenece a Yembios Ángel. Así es, primer remate de la gente de Full Gold 7. Un poco lejos, ¿no? Está tapando ahora a Exar Rosales. No le está haciendo Chiquito Flores. Correcto. Aquí el balón de Alemán. Raúl Alemán con la marca de Caldas. De nuevo para Exar. Va a presionar a Peyota Ardián por ahí. Anaya. Anaya para el Bocha Becerra. Anaya. Tería, cuidado. Hernández va a la pinza. Ah, sacó el pelabán, el Alemán. Gol. Gol. De Yembios Ángel. Le pegó, señores, ahí el remate de Raúl Alemán. Ahora va a recar el primero en el rebote, señoras y señores. Gol. Reyes por cotiza con los mejores. Uno para Yembios Ángel. Cero para Full Gold 7. Apareció Alemán. Bueno, se puso en ventaja ya Yembios Ángel. Apenas empezado el partido. Dos minutos, dos minutos y medio. Ya se puso en ventaja entonces el conjunto de Yembios con gol de Alemán. No está tampoco Clifford, al menos empezando. No está tampoco Pfeiffer. Correcto. Pfeiffer. Clifford. Están en la Superliga, ¿no? Sí. No, de los que jugaron, digo, el primer partido. Así es. Pachito Morán tampoco, correcto. Ah, así es. Morán tampoco está. Está en el... En la Superliga, ¿no? Está en el Master. En la Superliga. En la Superliga. Claro. Aquí va a copar y va Yango. El balón para afuera. Somos el golazo de Metellano. Gracias a Frenos y Embraigues Torres. De Guillermo Torres Aguilar. El Girón Río Marañón. 960. Y a San Luis. A ver. El balón detenido que le pertenece al equipo de Yembiosac. Está ganando ahora, señores. 1 a 0 gana. Yembiosac. Gana por la mínima. El balón ahora de Xa Rosales. Cuidado. Recupera Pino. Está de Pino el empate. Pino. ¡Gol! Es Fútbol 7, señores. Un error ahí en la salida. Aparece Roberto Pino. Para marcar, señores, el empate. Goyle. Frenos y Embraigues Torres. 1. Para Yembiosac. 1 para Fútbol 7. Bueno, como dijiste, ¿no? Error en la salida. No hubo buen control de la pelota. Se la robó Pino. Se la encontró Pino. Metió un zurdazo. Imposible para esa Rosales. Empató rápidamente. Entonces, full, 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 gol 7. El partido que venía perdiendo 1 por 0 con Yembios. Que había empezado ganándolo con gol de Alemán. De Alemán. Bueno, vamos a ver. El balón al tiro libre atrás. Tiro libre. Se vincería, amigo Runto. La cabeza de selección es siempre mejor que la última vez. Aquí va saliendo Pechota. Pone el cuerpo Pino. Pechota. El tajo ahora para el pelado Ángel Guerrero. Anaya venía interceptando. El balón le queda canto. El pase. Cuidado. Rebotaba, señores, ahí. En Roberto Pino. Ardian. La pelota de Copare. Ardian. Va Pechota. Guerrero. El balón de Django. Va saliendo Howard. Copare. El esférico ahora para que vaya Pechota hacia adelante. Aquí está Pechota. A ver, Pechota. El cambio de frente ahora para que vaya a buscar. La mano de Caldas, Caldas, Caldas quería por ahí. Va Caldas con potencia. Caldas va a chocar contra Canto. Va Canto contra Caldas. Gano Manolo. Va Pechota. A quemarropa, señores. Atento el recorte de Exa Rosales. Tranquilarse con la pelota. Parecía la pelota perdida, ¿no? Por el sector derecho. Por el sector lateral. Pero la pelota se perdía. Sin embargo, hubo un ataque muy profundo. Fútbol 7. Y Rosales controló en doble instancia. La salida de Exa Rosales ahora. Por ahora el marcador. Uno para Dienvio Saco. Uno para Fútbol 7. La salida de Exa Rosales. Canto. Canto para Exa Rosales. Ahora el balón de Luis Hernández. Va a la pinza. Canto. Alemán. Alemán. Ahora ahí se viene la pinza de Hernández. Anaya, Anaya, Anaya. El rebote en el Peló Ángel Guerrero. Señores y señores. Pepito San Román. Hay una pregunta que creo que te va a interesar. Ahí en los comentarios del golazo BMT. Carlito Gutiérrez nos dice. ¿Cappuccino o café cortado? Capuccino. Capuccino. Capuccino para Pepito San Román. Para mí, igualito, ¿no? Capuccino, ¿no? Vamos, bravo. Bien calentito, ¿no? Así es. Gracias, Carlito. Gracias, Carlito. Cuidado está querido. En el zurdazo. Claro que sí. Debió meter el zurdazo. Eso hizo nada más. Sí, metió un enganche de más, ¿no? Claro que sí. Y nos pregunta si Palmal. Sí. Palmal. De 10. De 10. Azul, ¿no? Palmal. Azul. De 10 y azul, por favor. Correcto. Ahí está el pedido de expreso público de Pepe San Román. ¿En serio está programada? No, en serio. Ahí está Carlito Gutiérrez, atento a la transmisión, como siempre. Entonces Carlito polmó el azul de 10, ¿no? No convertible, por si acaso. Convertible, no. Ah, correcto. Aquí lo vamos a ver ahora. La recuperación del Che. Peyota. Roberto Pino va. Pino, el paso de la intersección de Canto. Becerra. Del Bocha Becerra para Alemán. Se lanzaba por ahí. Peyota falta. ¿Lo tocó? Parece que sí. Bueno, para el árbitro. Aquí vamos a ver ahora. Sí, yo no vi que lo tocó, por eso te digo. Exa Rosales, vamos a ver ahora. El esférico de Rosales para que vaya a buscar Marcos Canto. Aquí está Canto ahora. Hay una publicidad de lentes para que le dé la distancia. Canto. El balón ahora para que lo vaya manejando Exa Rosales. Aquí está Exa Rosales ahora. Cuidado de nuevo para Canto. Vamos a ver. Aquí está Canto. Lápiz Hernández. Canto. Canto hacia adelante. Pasó Canto y busca la devolución. Ahora está el centro de Anaya. Ya se queda con la pelota Rey Caballero ahora para salir del fondo para Fútbol 7-1-1 el marcador. Toca bien, Jembeos. Toca bien. Tiene jugadores hábiles, tiene jugadores importantes, tiene jugadores en ataque. Y eso que ya hemos dicho que le faltan algunos, ¿no? Pero en este momento ataca Fútbol 7. Calda. Se pegaba de zurda, señores. Ahí cruzado. El remate por parte de Manolo Caldas. La pelota se va para fuera de Saqueria. Arco llegó Moracio a FH Impor. La mejora sábado. Sin más, no encuentras en FH Impor. La salida ahora de Ixar Rosales. El día de mañana estamos en el gran campeonato tradicional Playa del Silencio en Punta Hermosa. 21.000 soles en premio. Categoria Senior Libre y Buster. No se lo pueden perder, ¿eh? Estaremos desde las 10 de la mañana junto a Pepe San Román. Aquí vamos a ver ahora a Ixar Rosales. Canto. Va con la pelota. Canto va a enfrentar la marca del Che. Arroyo. A ver quién se muestra. Rosales. Aquí está Ixar. De nuevo para Canto. A ver quién se muestra por allí. Va con la pelota de Xar Rosales. Atención, cuidado. Quería Yembeo por allí. La pelota de Rosales. Alemán. Va luchando Pino. Cuidado. A ver. A ver. Sí. No te voy. No te voy. No te voy a esperar. No te voy a esperar. del Che, la pelota de Pino, el esférico para que vaya, cuidado, está querida por ahí ahora, va el Che con la pelota la marca de canto aquí con la pelota ahora de Pino Manolo Caldas y que Caldas, el centro del Che no, demasiada potencia, sacerdíaca por ahí empieza uno a uno al marcador estamos llegando gracias a importaciones Auto León, Félix Sports rectificaciones Cautasac, Cevichería, Mibarrunto y Rayos de Sport, continúen el relato a través del golazo con Renato Casano con el maestro Pepe San Román, señores y señores aquí la serie de Pino, está igualando uno a uno el partido segunda ronda, Pino es el espacio Pino, señores, fue como una bala por el centro, no lo agarraba nadie llegó a sacar el derechoso que salió al centro, ese remate para suerte, Dexa Rosales que estuvo bien ubicado, para echar el balón al córner que se hizo efectivo rápidamente el balón de Pino ahora cuidado Jango le pegaba Becerra Peyota para sacar y balón al saque lateral se prepara la primera variante Abel Díaz al campo de juegos y el cohete Díaz, el número 12 al campo de juego así es, ¿quién salió? el número 3 correcto, claro que sí aquí la salida Defin Sardández el balón de Exa Rosales Rosales para salir ahora para el equipo de Gambio Canto aquí está Canto cuidado señores venía rebotando Eche la pelota al saque del lateral va Lapinza el balón de Canto Marcos Canto ahora para salir para Gambios el balón ahora cuidado el Bocha Becerra Lapinza Hernández el balón ahora de Canto Canto para buscar la presencia de Lapinza Hernández cuidado señores y se viene Alemán buena recuperación de Jango pone el cuerpo Alemán falta falta señores Alemán ahí sonríe le hizo la falta a Jango y el balón detenido para Fútbol 7 la mínima está cobrando Tintaya la mínima apenas tocan el pita para uno o para el otro me da la impresión que debería dejar seguir jugando un poco más vamos a ver ahora el Pelángel Guerrero el loco Ray Caballero largo arriba Caldas quería aguantar señores lo movía Canto el balón al saque del lateral aquí vamos a ver ahora el lateral de Canto el lateral de Frick Seipur retolido para el éxito la salida ahora de Xa Rosales el marcador está 1-1 en este primer tiempo Alexer el pase ahora para Díaz Xa Rosales Canto al pase filtrado señores se escapó Díaz a ver va Díaz le pegaba el cohete Díaz buena acción ahí en el pórtico de Ray Caballero para echar ese balón al costado o al tiro de esquina a ver si tiro de esquina córner córner asociación de agricultores de Nueva York pero un puente nuevo con su presidente Javier Sely Macatúñe Hernández quería por ahí ahora la venía sacando señores y este es Roberto Pino Pino la marca del Bocha Becerra el balón de Django va a copar el querida Django la pierde y se viene la pinza está la pinza porque no se animó la pinza aquí está Naya el cueste Díaz se pudo haber animado Hernández pero bueno llegó el pase al rincón de Anaya el centro el cabezazo de Díaz para el equipo de fútbol 7 que ya salió rápidamente se viene Django giró Caldas y aquí está Peñota ahí afuera nada más para el equipo de Jambios 1-1 bueno uno ataca y el otro le responde la jugada anterior de de Lapis Hernández como dice pudo haber rematado sin embargo prefirió jugar vino el cabezazo por el símbolo horizontal y respondió fútbol 7 para tratar de desequilibrar este partido que sigue empatado 1-1 va Díaz ahora va el cueste Díaz ay ay casi la ponen el ángulo Díaz buena mano cambiada allí ya mandó remate de Díaz aquí va el centro arriba Hernández Alemán Exa Rosales el balón de Canto de nuevo Brexar aquí vamos a ver ahora Rosales Canto va Marcos Canto casi casi de taco la iba a meter a Naya buena respuesta de Ray Caballero que ella es protagonista en el partido si está llegando bien está llegando bien Jambios está llegando bien Jambios se puso en ventaja por intermedio alemán Jambios 1-0 empató Pino para el conjunto de fútbol aquí Hernández el bocha Becerra Becerra ahora para Canto entrega perfecta de Canto ahora Díaz de nuevo Canto Canto para la pinza Hernández Giroya Hernández el pase filtrado ay 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 se fue cerrando ese balón y ahora sale Llango va Copare va Jaguar que pase filtrado señores para la subida de Pichuta Caldas ay 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 no pudo Caldas pero que buena acción colectiva Pepe por eso te decía ataca uno y el otro responde buen primer tiempo buen primer tiempo los goles llegaron rápido apenas empezado el partido por intermedio de Alemán para Jambios y luego empató Pino precisamente para Fútbol 7 lo cierto es de que en estos momentos no podríamos decir que hay un favorito no podríamos decir que hay un favorito toca bien el conjunto de Jambios tiene a Hernández como una de las principales figuras de este de este primer tiempo este muchacho Díaz el número 12 ingresó bien ingresó bien y tuvo hasta dos o tres ocasiones para de alguna manera digamos poner en aprietos ¿no? el arco contrario creo que que por el otro lado el conjunto de Fútbol 7 Fútbol 7 Fútbol 7 también ha tenido a Pino como uno de los hombres más importantes ha habido un remate inclusive de Pino que se la jugó individualmente te acordarás metió el remate al medio y y Exa Rosales la sacó por encima de la horizontal fue otra jugada de gol al igual que la última ¿no? donde se salvó el conjunto de Jambios de ver caída su valla por segunda vez partido parejo no hay nada dicho no sé si esto se va a desequilibrar en el segundo tiempo pienso está para cualquiera ¿no? no yo pienso que esa paridad podría seguir como tú mismo lo has graficado en el final del primer tiempo ataca uno y responde rápido el otro así es no es que uno esté dominando no es que uno esté sometiendo al otro no hay uno que esté sometiendo al otro está muy parejo no solamente en cuanto se refiere a la posición de la pelota sino también en las llegadas en ambos arcos y los arqueros han sido protagonistas tanto Exa Rosales como el arquero precisamente del equipo contrario va a empezar el segundo tiempo me da la impresión que no hay cambio ¿no? para empezar este segundo tiempo sí hay cambios y cambios vamos a ver el 10 a ver vamos a ver no se mantiene se mantiene se mantiene solamente la variante ¿no? que se hizo del cohete Díaz mientras tanto sí sí hubo variante en fútbol 7 ingresó Gómez sí ingresó Gómez el número 24 Jonal Gómez Jonal Gómez y se retiró de la cancha el Che ¿no? el Che Roy se retiró de la cancha ingresa Gómez aquí vamos a ver va Díaz a ver Díaz centro para Naya el pivoteo no llegó nadie no llegó nadie al centro Django no pudo conectar con peyota va el lateral ahora para el equipo de Yendros 1 a 1 el marcador se inicia y este segundo tiempo que llega gracias señores a frenos siempre que Torres de Guillermo Torres Aguilar el balón de Raúl Alemán más atrás con Exa Rosales Rosales va a presionar por ahí Pino Becerra va el Bocha Canto Marcos Canto ahora va con la marca de Piyota más atrás con el Bocha Becerra va el Bocha Becerra y pasó de Pino sigue el Bocha Becerra cuidado señores ahí hay una falta el árbitro ya la sancionó y el balón detenido para el equipo de Gimbios Alemán Rosales arriesgó arriesgó Rosales salió bien cuidado que Canto está en el rincón va con la presión alta de Caldas Canto con Díaz mete el taco Díaz buena y aquí se viene Anaya vamos a ver Anaya Becerra ay le pegó mordida el Bocha no le pegó de lleno ay 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 seguimos señores 1 a 1 está jugando bien Díaz me gusta mucho este número 12 este número 12 que ingresó por el número 3 le ha dado más fuerza en la parte ofensiva y sobre todo en la parte física porque tiene buen físico este número 12 10 de Gimbios estoy hablando vamos a ver señores la pelota de Exa Rosales aquí va saliendo Exa Rosales la pelota ahora para que vaya saliendo Exa Rosales alemán 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 quería para buscar señores ahora y se viene mano local la mano local para Pino Pino el balón de Gómez a ver aquí está Gómez era buena la intención pero le dio bien ahí Exa Rosales aquí la salida el balón ahora para que vaya teniendo canto el balón se va para afuera Saquedir que va a full gol sigue la paridad sigue la paridad en este partido acaba de Rosales de sacar una pelota muy peligrosa en contra de Gimbios y se sigue manteniendo este empate a un gol entre el conjunto de full gol 7 y Gimbios no sé qué le pasa al señor Tintaya está está de alguna manera cortando mucho el juego cuando debería dejarse ir vamos a ver señores ahora el balón para que la vaya teniendo esa Rosales a ver quién se muestra alemán la pelota para que vaya día vamos a ver ahora señores Cuidondo venía por allí quería Ángel Guerrero nada juega nada más se viene full gol 7 ahora vamos a ver el esférico para que vaya a tener la Gómez Gómez quería por allí me cerra la marca Gómez yo una obra para que vaya teniéndola el pelo Ángel Guerrero Rey Caballero copare aquí va Yango copare va con la marca de canto pasó Yango si viene copare el balón de pino cuidado va la marca el bocha Becerra y si te pino a ver vamos a ver si pasa por allí y no la pisa se mete entre dos allí la marca de la pinza Hernández y va de variante señores va a salir el bocha Becerra va a ingresar el número 13 Saúl Giral así es cambio parece por lesión por lesión me da la impresión está un poquito resentido el número 8 del conjunto de Yembios en este momento sale Yango es el número 13 y sigue el empate aquí en Fútbol 7 señores cuidado le pegaba Gómez por allí el balón para afuera 1 a 1 el marcador entre Fútbol 7 y el equipo de Yembios estamos en el Fútbol 7 de canto acachado le va a pegar Maripino el centro quedó corto canto rebotaba la va a tener en el rincón a ver ahora cuidado canto venía por ahí la pelota le va quedando a Gómez aquí está Peyota buena barrida tremendo cierre señores de la pinza Hernández de gran partido le pegaba Gómez el balón elevado el seque de arco para Yembios seque de Reco San Sebastián Foy importación y comercialización de productos pretécnicos a nivel nacional si no se tiraba la pinza podría haber sido el segundo gol del conjunto de Fútbol 7 se tiró muy bien la pinza Hernández uno de los mejores conjuntamente con Díaz el número 12 en el conjunto de Yembios Pino por otra parte en Fútbol 7 aquí va Pichota Ardián el pelabángel Guerrero Howard la dejó correr y aquí está Pino el centro rebota en Díaz cuidado con ese efecto ese balón caballero cuidado caballero ahí para Howard que bien giró metió la mague si viene Llango vamos a ver ahora la pelota para el pelado Ángel Guerrero Guerrero con Roberto Pino aquí está Roberto Pino con la pelota va la marca alemán se viene Ángel Guerrero buen cierre de Guiral sacó señores la pinza Hernández y se viene ahora con la pelota Anaya aquí va Anaya cuidado señores a ver Anaya va el centro arriba la pelota la pelota para que la vaya a tener Roberto Pino Gómez aquí vamos a ver ahora para que lo vaya teniendo Howard compadre aquí vamos a ver el balón en saque de lateral sacalo Imán buena anticipación de Peló Ángel querida Manolo Caldas la salida a ver ahora Quixart saca de cabeza Yango el Peló Ángel Roberto Pino Gómez el Peló Ángel va a ser como cuando le dio a su mujer un pelota y le dio a la boca pellota y es un bolotis aquí va el Peló Ángel buena señores la sacó Alemán se viene contra uno Alemán Anaya ah bueno que mal definió Anaya ay 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 y error en Anaya que es calidoso definió mal Anaya señores y se viene ahora va saliendo Yango partidas señores en la copa de la familia Montor Ampuero uno para Fútbol 7 uno para Gembios ahora con la pelota va encarando Manolo Caldas pasó entre dos Caldas le venía señores cubriendo peyote está Caldas otra vez Hernández tremendo cierre de Hernández providencial tarde para Fútbol 7 nuevamente Hernández nuevamente Hernández llegó al cruce pero como se pierde ese gol a Anaya para Gembios solo se la dio Alemán para que pudiera hacer el segundo gol si hiciera famoso y la mandó lejos como decían antiguamente era más fácil hacerla que errarla hizo lo más difícil erró si 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 buscó el primer palo creo que por ahí cruzado si abrió el pie quizás más cruzado vamos a ver ahora le va a pegar peyote y le pegó a Caldas el cuete Díaz caían falta de peyota la falta de peyota y tiro libre señores que llega gracias a Gabriza que es lo mejor de respuesta para tractores y maquinarios agrícolas de Gabriza de Juan José de Juan José Rioja podrían restaurar billes de chiquen estamos en San Antonio de Caraballido y también en Pachacute en Ventanilla los mejores pollos a la parrilla a la brasa botritos ¿dónde? podrían restaurar billes de chiquen así es y también estamos llegando gracias a Amortiguadores García a la Asociación de Agricultores de los Valles del Perú Puente Nuevo a Petrolén Group BWD Repuestos y San Sebastián Fireworks aquí vamos a ver ahora en la mochila celeste están los chalecos aquí con la pelota ahora para que vaya saliendo el correo caballero Gómez aquí el cambio de frente se viene ahora vamos a ver aquí está Manolo Calda había pasado de canto pero llega Alemán para la cobertura Díaz canto canto señores cuidado hay variantes señores amarilla para peyota se va a ir Díaz bueno debe estar sentido o ha votado o por edad o bueno no la pisa no la pisa no Díaz mencionaron a Líaz sí por Díaz está jugando muy bien ¿está jugando bien? vamos a ver pero no tenemos el cambio debe estar cansado sí debe ser no entiendo otra razón yo tampoco aquí vamos a ver ahora va Canto Canto para jugar a ver el balón para Exo Rosales la pelota hacia adelante a ver Marcos Canto el balón arriba Jonah Gómez ahora para que vaya a buscar Django este es el pelón Ángel Guerrero pelota la pinza abajo buena Hernández dice que no para mí tampoco no hubo falta para mí tampoco hubo falta de Hernández sin embargo ya te dije está por la mínima el señor Tintaya está silbando el marcador señores que viene de gracias a la Asociación de Agricultores de Nueva y del Perú Puente Nuevo verduras, hortalizas, hierbas frescas y selectas de la agricultura al público consumidor a la Asociación de Agricultores de Nueva y del Perú Puente Nuevo en el Agustino saludos para Javier Sili Bacatón presidente de la Asociación y toda la Junta Directiva y los asociados se viene Marcos el Chimo Ruiz también al campo de juego en Yerbio así es va a entrar el Chimo Ruiz vamos a ver con el número 7 va a entrar el Chimo Ruiz vamos a ver a quién va a sustituir Gómez a pelota ahora va el Pelabange Manolo el Pelabange quería la media vuelta y se viene Cachito Morán tienen que cortarlo a ver cuidado pitó señores el árbitro porque está la pinza Hernández sentido ahí en el campo de juego sí, sí, sí el número 9 ¿no? el número 9 de Jembi se está tirado en el armado de juego el Chimo Ruiz ahí está esperando para que entre por a ver quién va a salir en Jembios va el Conejo el Conejo Saúl Giral sale entonces y también ha habido cambio en Fútbol 7 bueno si está cerca de los penales yo no lo sacaría el Pelabange que es un especialista en los penales ¿no? sí, por eso ahí está vuelve el Pelabange sí, correcto ahora vamos a ver pero todavía queda tiempo aquí vamos a ver ahora no, ahora sí ahora sí ah, era el DNI ¿no? el DNI por lo que no podía salir el Pelabange sale a ver aquí vamos a ver ahora va a salir San Rosales la pelota señores ahora para que salga Rosales Jango de cabeza va a buscar Pino Belche Morriz la pelota se va para un costado señores y saque del lateral que va a ser aquí Caldas Caldas para buscar ahora a Gómez Gómez ay, ay, ay con los gustos Rosales señores y señores con la de palo le dio Rosales para evitar el peligro el lateral Ray Esporre cotiza con la mejor Ray Esporre vistiendo el golazo obviamente aquí va saliendo Jango cuidado Caldas Exxar Gómez no yo no voy a decir nada yo quiero que lo digas tú Pepe San Román es increíble cómo se pierde ese gol el conjunto de Fútbol 7 vino el remate la dejó picando ahí Rosales porque el remate fue muy fuerte y solo solo completamente solo Gómez Gómez para poderle poner el pie suavemente le quiso dar con fuerza así es y la mandó por encima el horizontal increíble se perdió el segundo gol Fútbol 7 bueno vamos a ver será un anuncio de algo bueno todo puede pasar Pino Gómez por su revancha Gómez Gómez a laión Exxar Rosales tremenda atajada dos pasitos hacia adelante para acortarle acortarle distancia y muy buena respuesta de Exxar si tú ves si tú ves la situación de gol que ha tenido el conjunto de Fútbol 7 hay dos muy buenas salvadas de Rosales y dos muy buenos cruces de Hernández o sea que Fútbol 7 le está creando problemas en la zona defensiva a Gémbios bastantes problemas diría yo vamos a ver Evaloca sé que el otro va a regresar el número 8 Becerra sale Cachito Morán vamos a ver va el cuete Díaz pasó el cuete Díaz cuesta ay 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 no ingresó nadie el segundo palo y a esto yo me refería del por qué salió Díaz ¿no? Zurdo bueno es zurdo señores y señores vamos a la tanda de penales vamos a ir con los penales vamos a ir esto se va a definir en tíos de penal tres penales por cada equipo si sigue la paridad uno a uno Chemo casi no la tocó ¿no? ¿ah? ¿la tocó? bueno Chemo Ruiz si ingresó faltando creo que ni dos minutos ¿no? ¿dónde van a ser los penales? vamos por allá vamos a cambiar el rumbo vamos a ubicarnos para ver la tanda de penales Pepe buen partido buen partido buen partido pero el equipo que estuvo la más clara fue Fulgol 7 ¿no? así es te diría de que el partido terminó uno a uno pero pudo haber terminado tres a tres también ¿no? sí 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 fácil ¿no? claro fácil si no hubiera sido por Rosales por ahí de repente de repente también como dices tú Fulgol 7 hubiera podido ganar el partido porque porque estuvo oportunidades claras clarísimas de gol que no las pudo aprovechar y vamos a ver si y la baja y la baja eficacia ¿no? de ambos ahora te digo otra cosa Renato acuérdate que Jembez pasó a esta ronda por penales con una tajada de Chiquito Flores y ahora está Hexar ahora está Hexar Rosales que también es un especialista en penales y va a empezar y él mismo ¿no? él va a empezar le va a pegar Hexar Rosales él va a empezar tres penales por cada equipo correcto primer penal que llega gracias ya Zafrindo siempre que es Torres ahí está Rosales Rosales gol 1 a 0 a la mano izquierda del arquero en la parte de arriba imposible por más que se estiró no llegó y ahora al ejecutor le toca que lo ejecuten vamos a ver Roberto Pino el primer penal este la va a reventar le va a pegar con alma Pino frente a Hexar Rosales Pino gol ahí 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 pero igual le pegó fuerte aquí aquí vamos señores vamos a ver Díaz Abel el cohete Díaz este también le va a meter en su brazo vamos a ver Díaz frente a la penuta frente a Ray Caballero ha jugado bien el partido Díaz sí muy bien Díaz vamos a ver Díaz gol Zapatazo se fue al otro lado Ray Caballero ventaja 2 a 1 para Jembi Osak así es así es 2 a 1 Jembi Osak pero con un penal menos del conjunto de Fútbol 7 ahora a quién le toca el número 27 Alayo sí claro que sí que ingresó en el final solamente para los penales creo yo faltaba un minuto y medio creo para terminar y ingresó vamos a ver penal para el equipo de Fútbol 7 vamos a ver está holazo qué bien dónde la puso imposible para Ixer 2 a 2 así es y bacano Canto Canto perdón Canto correcto Marcos Canto el número 4 están 2 a 2 último penal para Jembi Osak y último penal va a venir también para Fútbol 7 Canto frente a Loco Ray Canto con suspenso llegó a tocarle Loco Ray pero se fue adentro 3 a 2 para Jembi Osak esa pelota entró pidiendo permiso pidiendo permiso entre esa pelota le va a pegar Manolo Caldas 3 a 2 3 a 2 arriba Jembi Osak bueno si acá lo falla o lo tapa Rosales se acabó si no nos vamos a la muerte subida así es uno por uno corta carrera de Manolo está muy seguro Caldas para mí frenó eso es lo que le está reclamando a Ixer para mí frenó y no vale eso es lo que le está reclamando pero sí vale pero vale claro no debería valer no debería valer o sea se aguantó en el momento que iba a ejecutar ahí no se puede frenar bueno bueno ahora siguen los penales se enoja el Sar 3 a 3 muerta subida el 1 a 1 correcto ahí va Lapinza Hernández Lapinza Hernández gran partido también al igual que de Díaz creo que de los mejores jugadores de Jembi Osak el número 9 Lapinza Hernández tiene experiencia mucha experiencia Hernández le va a pegar Hernández frente a caballero Hernández gol señores zapatazo fuerte este señores ahí de Hernández que si le ha tocado el arquero lo metía con pelota y todo vamos a ver señores no puede fallar va Gómez no puede fallar tiene que recuperar la confianza Gómez porque tuvo una clarísima en el partido ese que le pudo haber dado el triunfo en el partido correcto sí va Gómez Gómez gol ay 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 no pudo Exxar había adivinado se le metió abajo ahí en la media altura el turno 4 a 4 vamos el turno del Bocha Becerra para Gémbio Sánchez 4 a 4 4 a 4 estamos en la muerte súbita el primero que falle y el otro que marque se acaba el partido le va a pegar el Bocha Becerra frente a Loco Rey va el Bocha travesaño señoras y señores la quiso asegurar la quiso romper el arco a Loco Rey Becerra el travesaño y afuera señores y ahora va el Loco Rey caballero para acabarlo a ver vamos a ver va el Loco Rey gol señores ha ganado fútbol 7 se mete señores a la siguiente ronda ya volvemos señores aquí en el Golaso BMT